¿Qué fue? ¿Cómo fue? Estás como un manantial, lleno mi vida de infierno, fueron justo por tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto el serán, y nunca más lo sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicar qué pasó, pero de ti me enamoré. Allí es plateado de luna, de donde robo el amor, quiero prendarle a las flores el canto del mundo. Es mi vida, una linda guamita, la voz que está más bonita, mi violencia. Es todo amor, lo que reina en mi oído, donde la quieto del río, en su venta. Al brotar la aurora, tus lindos dolores, matizan el canto de mi nido de amores. Al brotar la aurora, tus lindos dolores, matizan el canto de mi nido de amores. Al brotar la aurora, tus lindos dolores, matizan el canto de mi nido de amores. Al brotar la aurora, tus lindos dolores, matizan el canto de mi nido de amores. Al brotar la aurora, tus lindos dolores, matizan el canto de amores. A la aurora, tus lindos dolores, matizan el canto de amores. Si la orquesta va tocando, un bonero y un tantón, el güiro va acompañando, con ritmo muy sabrosón. Por favor no me hagan ruido, que se me despierte el niño, si la orquesta coge el güiro. Cuando vuelva mi comparsa por La Habana a resonar, no te olvides que pasamos y bailamos a tu sombra. Tiene un ritmo tan sabroso pa' gozar, que hasta yo que no sé bailar, ni tiene la concha que voy detrás. Ay que conga que tanto pa' gozar, pa' rollar. Ay que conga que tanto pa' gozar, pa' rollar. Ay que conga que tanto pa' gozar, pa' rollar. Ay que conga que tanto pa' gozar. 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 Gracias.